Luis Gabriel Rey, uno de los jugadores que se encuentra lastimado y no vio acción en el partido ante el Puebla, asegura estar recuperándose y no descarta participar en el duelo de monarcas ante las chivas rayadas del Guadalajara en la jornada 14. Esperemos que podamos jugar el día sábado, todo depende de cómo va evolucionando, no sabe hasta que no probemos, hasta ahorita estamos terminando la parte de la inflamación, tratando de bajarla más bien y como te digo poder participar. La inflamación del músculo abductor que presenta en la pierna derecha complica al futbolista para que se pueda mover con mayor rapidez, pero este inicio de semana trotó un poco más que el resto de sus compañeros lesionados, Fernando Salazar, Aldo Leao y Mauricio Romero. Sí, esperemos que sí, va a ser duro, va a ser difícil, pero procuraremos estar el día sábado allá, sería muy importante poder sacar un resultado positivo. En el caso del capitán del equipo, Mauricio Romero, el médico de la institución, confirma que presenta una lesión de grado 1 en el muslo posterior de la pierna izquierda y hasta el próximo viernes se sabrá si puede alinear ante las chivas.